La relación entre Estados Unidos y Franco empezó mal y acabó siendo un matrimonio de conveniencia. Y esa relación no querían perderla tras la desaparición del dictador. Los tejemanejes de Estados Unidos durante la transición para lograrlo los cuenta el hispanista Charles Powell en su último libro titulado El Amigo Americano. No hay mal lugar para hablar de España y si uno se llama Kissinger, y son los años 70, puede hacer comentarios como este sobre la esposa del dictador Franco, aunque esté en Chile. Franco nunca va a abandonar el poder en vida porque a doña Carmen le gusta demasiado vivir en el Palacio del Pardo. Hurgar seis años en los archivos de España y Estados Unidos y consultar 20.000 documentos permite saber que en privado los políticos dicen estas cosas. Charles Powell lo ha hecho y de su investigación ha nacido El Amigo Americano, en el que podéis leer esa broma y mucho más sobre la relación hispano-estadounidense durante la transición. España quería democracia, Estados Unidos mantener sus bases. La ecuación se resuelve con un nombre, el rey. La apuesta previa es una sucesión de la dictadura a la monarquía, no necesariamente de la dictadura a la democracia, pero sí de la dictadura a la monarquía, que fuese una transición suave, controlada, sin grandes sobresaltos. Si España llegó a ser una democracia, no fue, desde luego, gracias al apoyo del presidente Nixon, declarado admirador de Franco. En sus conversaciones privadas, lo que se destila, lo que se percibe claramente, es una actitud bastante paternalista hacia una sociedad como la española, y a Nixon en el fondo le parecía natural que España fuese una dictadura. Y caprichos de las relaciones personales, si Nixon se llevó bien con Franco, su heredero ideológico, Ronald Reagan, llegó a hacer buenas migas con el socialista Felipe González. La relación de empatía sí existió prácticamente desde el primer momento, y Felipe González también la manejó con gran habilidad. En contra de las leyendas urbanas, muchas de ellas publicadas, Estados Unidos no alentó el golpe de Estado del 23. Yo creo que Estados Unidos nunca fue partidario de un golpe de Estado exitoso, entre otros motivos porque un golpe exitoso hubiese excluido a España de la OTAN para siempre. Hoy son otros los que salen en las fotos. Nadie pone en cuestión la democracia española, y casi nadie recuerda la última manifestación contra las bases americanas en España. OTAN NO VAMOS 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 Gracias.